Tú dices que a otra quiero, y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te amo los... Por ahí les voy a hacer un llamado de parte de mi compa Bebillo Junior Junior Quiere escuchar con la llorerense los once pueblos con este toro ¿Se hace o no se hace? Puerta, señor, y aquí está el chaval de zona alegría En una jugada extraordinaria Aquí está el tiro para la mano derecha Y aquí está el chaval de zona Pelé, Pelé, El Casiso Se metieron para perder a los dos Los dos son grandes, los dos son extraordinarios Los dos están peleando ¡Vamos a ver quién se canta! ¡Ahí sigue la batalla! ¡Ahí sigue la batalla! ¡Me dicen los negros! ¡Que se venga la del castigo! ¡Mi señor Junior Junior! ¡Han llegado a las cinco estrellas, mis amigos! ¡Han llegado a los cinco estrellas, mis amigos! El grande diosito negro Lo va a cruzar el chaval de zona a nivel Lo va a cruzar el Prayano Lo va a cruzar y se va a dejar de pies Echa el cuidado, echa el cuidado La despegada, la despegue Se despegó Se bajó el hombre Se bajó la pierna El último, a través de las cámaras de mi amigo Luis de la Estrella del Caribeo, quedará plasmado ahí a través de las redes sociales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!